Foto, Pesers el amor tiene dos caras de la moneda, tanto te puede tocar la del feliz para siempre como el lado negativo de la desilusión y si te toca este último lo único que puedes hacer es concluir ese capítulo de tu vida y seguir adelante con la esperanza de que en este mundo hay alguien destinado para ti, pero el amor no distingue. Buenas y en las malas, aconsejarlo bien, foto, unsplas tendrás que evitar escenas de celos hay hombres que siguen manteniendo cierto contacto con su ex ya sea porque tienen hijos en común, negocios, amigos o porque concluyeron su relación en buenos términos así que debes comprender que lo más probable es que se sigan bien. Una pareja debe complementarse y aportar a la relación por igual y si no lo hace es porque no te conviene y no te hará feliz, siempre busca ser feliz con o sin Pareja, y exige lo que mereces porque como mujer vales mucho y debes ser correspondida en todo momento, consejos cosas debes saber salir hombre divorciado pareja amor relación de pareja.